Locatarios del Mercado del Norte aseguran que la Dirección de Mercados y Panteones a cargo de Ericel Sánchez Álvarez es cómplice en el robo de más de 5 mil pesos en efectivo y de productos diversos que realizó un vigilante quien ahora está prófugo. Y es que, aunque presentaron pruebas en video que mostraron al vigilante cuando cometía los hurtos, para su sorpresa, el titular de la dirección se negó a presentar una denuncia. Así lo dijo en entrevista Jerónimo Vázquez Hernández, secretario de este centro de abastos. ¿Pero por qué empezamos a actuar desde hasta ese momento? Porque simplemente nos decían, es que no hay pruebas. ¿Cómo saben qué es él? Pero el velador es el único que queda. Y la verdad es que la orden de robos estaba muy, muy feo. Tanto fue que nos organizamos, le pedimos ayuda al director de Mercados que nos ayudara a poner cámaras y hizo caso de eso, y yo como de que no, que no hay dinero, que no se puede, que no van a hacer eso, que eso no es solución. Y pues nosotros nos juntamos en todo lo que tenemos y pusimos cámaras de nuestro dinero. ¿Para cuál fue la sorpresa que nos vimos? Que en el que captó el video, los videos del vigilante, era que el velador efectivamente era quien robaba. Ante la negativa de este funcionario, entonces los comerciantes decidieron comprar equipos de videovigilancia para entender qué es lo que estaba pasando y fue así como se dieron cuenta de quién estaba cometiendo el robo de frutas, verduras y dinero en efectivo de uno de los locales, motivo por el cual se presentaron este martes en la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia formal. El problema, dicen, es que el vigilante huyó poco después de que fueron a la Dirección de Mercados y Panteones a quejarse por lo que estaba ocurriendo, como si alguien le hubiera dado aviso de lo que estaba por venir. También les parece absurdo que pese a la necesidad de tener en resguardo los locales comerciales, por la austeridad no se invierte en la seguridad de locatarios y clientes. Para Diario de Chiapas TV, Marco Antonio Alvarado. ¡Gracias!